El próximo 20 de noviembre se celebra el vigésimo tercer aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este ayuntamiento está comprometido activamente con sus niños y niñas y sus familias, especialmente en situación de crisis socioeconómica. 1. Velar por el cumplimiento efectivo de la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito de nuestra ciudad. 2. Denunciar las decisiones políticas supramunicipales que, con el argumento de la crisis y austeridad, están mermando objetivamente los servicios públicos para niños y familias, afectando, por lo tanto, a la calidad de vida del colectivo infantil. 3. Movilizar, como hasta ahora, los recursos municipales necesarios para la defensa y promoción de los derechos de la infancia. 4. Continuar potenciando, como hasta ahora, las políticas públicas locales para la infancia y adolescencia. Serán los responsables en un futuro, como lo hizo hoy en el presente del Partido Popular, de dar solución a estos problemas que hoy denuncia en esta moción, que, por supuesto, voy a apoyar, quiero que quede claro, delegando aquellas leyes, normas o decretos que afecten y mermen objetivamente los servicios públicos para niños y niñas. Esta crisis está golpeando con más crueldad a los más pequeños. Los datos están ahí y son totalmente alarmantes. Por primera vez en la historia de este país, los niños son el colectivo más afectado por la crisis económica y, bueno, pues lo dice UNICEF, lo dice Cáritas e incluso, bueno, el otro día yo me quedé espeluznado cuando Cruz Roja dice que quita más ayuda internacional porque es España donde se está dando más ayudas para gente necesitada. Vamos a votar en contra porque no queremos hacer política ni con los niños ni con la violencia. Hace pocos años no muchos se traían aquí mociones institucionales donde, bajo el respeto y nosotros, por supuesto, también el respeto al Gobierno en ese momento del Partido Socialista se apoyaba. Eran mociones institucionales, no mociones políticas. No vamos a entrar en su debate político. No va a hacer política de los derechos de los niños como están haciendo. Agradecer al Grupo Apaco de UPyD que se haya sumado a esta moción presentada y que, en cierto modo, aprecien positivo los esfuerzos municipales que se están haciendo desde Fuenlabrada por hacer de esta ciudad una ciudad idónea para la infancia. Respecto al Grupo Popular, pues que nuevamente se retrata. Porque son incapaces de entender que no se trata de una moción trampa. Lo que sí es, es una moción exigente. Claro que sí. Porque está y pretende ir más allá de las típicas declaraciones muy melifluas, huecas de compromiso, muy convencionales. Porque aquí lo que venimos, y le niego la mayor, precisamente es a debatir de política. De qué tipo de sociedad queremos y de qué forma nos comprometemos con ella. Si nosotros estamos aquí es para hacer política. Para eso nos han puesto los ciudadanos. Nosotros venimos aquí a constatar un hecho. Un hecho que no viene de programas políticos de Izquierda Unida, del Partido Socialista. Lo que venimos es de un informe. Un informe que parte de un hecho. La extrema vulnerabilidad del colectivo infantil en un contexto de crisis brutal. Y lo que viene a decir el informe de UNICEF es que es necesaria una intervención activa por parte de las instituciones políticas públicas, sean locales, sean regionales o sean nacionales.